Análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Los venezolanos cómo lo ven, cómo lo interpretan y lo comentan. Tendencia del acontecer nacional en... Análisis situacional. El 2015 se inicia con una Venezuela expectante con relación al desempeño económico del gobierno nacional. Los venezolanos no están buscando un culpable. Están esperando respuestas y soluciones. Toda la atención del país está concentrada en la gestión económica del presidente Maduro. Los venezolanos están apostando a la paz, a la estabilidad, al orden y al bienestar. Rechazan el caos y la violencia. No obstante, los problemas económicos que hoy sufre la población venezolana. 67% de los venezolanos consideran que un estallido social empeoraría la situación del país. 89% está a favor de una alianza entre el gobierno bolivariano y los sectores productivos para resolver el problema del desabastecimiento y la inflación. 73% está de acuerdo con un modelo económico productivo socialista, con participación de la empresa privada. 76% apoya una economía mixta. ¿Es posible una alianza entre el gobierno bolivariano y los sectores productivos para impulsar la producción nacional y resolver los problemas del desabastecimiento y la inflación? Soy Oscar Chemel y este es el análisis situacional de esta noche. Para el análisis situacional de esta noche hemos invitado al empresario Miguel Ángel Pérez Abad, quien además es presidente de FEI de Industria, una organización empresarial con más de 40 años de trayectoria en el país, que agrupa a las pequeñas y medianas industrias y empresas de Venezuela. Miguel Ángel es ingeniero con más de 20 años de experiencia gremial, pero además integra a la Comisión de Alto Nivel para el Diálogo Nacional. Es miembro de la Comisión Presidencial de Mercosur y además es miembro del Comité Ministerial del Proceso Social del Trabajo, entre otros cargos. Miguel Ángel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, gracias a ti por la invitación, siempre a la orden. Dicen que eres un empresario gobernero, chavista. ¿Qué respondes? El país está lleno de historias y de mitos, sobre todo a través de las redes sociales, se construyen muchas ideas extrañas de la gente. Realmente yo soy un vocero de una organización que, como tú bien lo planteas, tiene más de 40 años de funcionamiento en el país, donde convergen todas las expresiones políticas. Es una organización apartidista. Lo que nos permite allí construir un pensamiento abierto, propositivo, y nuestra responsabilidad fundamental como vocero de esa institución es construir puentes, estirar, construir alianzas con el Estado Nacional para poder abordar los problemas de la producción y sobre todo con una visión social comprometida con el desarrollo del país. ¿Cuál es el rol de la pequeña y mediana industria y empresa en Venezuela en este momento? Bueno, nosotros hemos venido replanteando permanentemente ese compromiso que va mucho más allá de lo sectorial. FEDE Industria como organización nace para atender los intereses locales, los intereses sectoriales, básicamente de la pequeña y mediana industria, digamos muy excluida de los programas, con mucha dificultad en todo lo que fue la década de los 90, pero nosotros replanteamos una visión mucho más amplia, sobre todo de compromiso con el bienestar común de la sociedad, que nos parece fundamental, bajo el criterio de que no pueden haber empresas prósperas en un país pobre, empobrecido. El entorno es muy importante. Nuestro compromiso con el progreso, con el incremento de las capacidades nacionales y sobre todo con la lucha contra la pobreza y la exclusión social. ¿Por qué es tan importante en un país como Venezuela una relación programada, sistemática, constante con el Estado venezolano? Bueno, sin lugar a dudas, el rol de una organización como FEDE Industria es aportar, generar ideas, proyectos de políticas públicas que permitan beneficiar a los productores nacionales. Y el diálogo social es fundamental. El diálogo desapasionado, maduro, profundo, sin dogmas, que nos permita proponer, aunque nuestras propuestas no sean aceptadas, nosotros como visión política y estratégica nos mantenemos permanentemente. Hemos sido actores fundamentales en la elaboración de leyes y de normas en los últimos 10 años en el país. Muchos proyectos que probablemente ni siquiera los propios industriales conocen han nacido como propuestas de la Federación. Nos sentimos muy orgullosos de eso. Y bueno, siempre será nuestra visión. La ruptura en la sociedad democrática del diálogo es la anarquía, es el barbarismo, es el caos total de la nación. Así es que, aún en un escenario de diferencias políticas, nosotros seguiremos siempre siendo actores de diálogo permanente con el Estado, con el gobierno nacional, porque tenemos una responsabilidad no solamente con nuestras empresas, sino con nuestros trabajadores y trabajadoras y con la sociedad en pleno. Venezuela, 9 de cada 10 venezolanos consideran que el gobierno y la empresa privada juntos pueden contribuir de manera definitiva con las soluciones, fundamentalmente a los problemas económicos. Hay una situación económica difícil, grave, diría yo. Hay muchas expectativas con respecto a la realidad económica. ¿Cuál es la interpretación que hace Fede Industria acerca de la actual situación económica del país? La respuesta me la da al regreso de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Hay escasez, hay escasez, hay escasez, pero también hay especulación, acaparamiento. Unos dicen que es guerra económica, otros hablan de una campaña de neurotización y caotización. Otros señalan al modelo económico de la revolución como responsable de la actual crisis. ¿Qué opinan los pequeños y medianos empresarios? Nosotros ante todo tenemos una visión positiva y alentadora del país y de sus posibilidades hacia adelante, hacia el futuro. Venezuela cuenta con recursos no solamente naturales, ubicación geográfica, con mercados que se han ido incorporando como el ALBA, como Mercosur, con una ubicación geográfica privilegiada, con energía barata, con talento humano que no teníamos hace, por ejemplo, 10 años formado en las universidades, en un proceso masivo de formación que, bueno, que puede tener sus problemas, pero que ha permitido que estemos, creo que, en el quinto lugar a nivel mundial de escolarización, por decirlo de alguna manera, y de matrícula universitaria. Todo eso constituye una serie de elementos para creer en Venezuela y en la capacidad para resolver la complejidad del año 2015, 2016, 2017 y hacia adelante. Nosotros trabajamos todos los días con esa mirada puesta allí, en el sentido de que no hay forma de construir una economía productiva, diversificada, socialmente sostenible, ambientalmente sostenible, si no tenemos una visión ante todo esperanzadora de nuestra capacidad para resolver los problemas, porque los empresarios no son, digamos, máquinas. Así que siempre nuestro recurso va en esa dirección alentando a, primero, mirarnos hacia adentro y revisar nuestras propias capacidades. Venezuela tiene, lo que tenemos ahora, se han venido configurando una serie de elementos a nivel nacional. Por ejemplo, voy a empezar por el mercado. Venezuela, como mercado, ha duplicado su capacidad de compra en los últimos 8 o 9 años. Cuando usted habla con una empresa, ya no voy a hablar de una empresa nacional, porque puede ser, a lo mejor, estigmatizada de chavistas o antichavistas, pero una transnacional de productos de consumo masivo, le señalan que el mercado, el mejor mercado que tienen en la región es el venezolano. Y es que aporta mejores ganancias. Sin lugar a dudas. Y usted, a un pequeño empresario, le preguntaba hace 12 años cuál era uno de sus problemas, y su problema era que no había mercado. O sea, nosotros rondamos con unos niveles de pobreza que estaban por encima del 43% de la población, hoy apenas es el 19%. Esos son valores sociales, impactos, y lo hemos planteado. La mejor política económica es una eficiente política social como elemento para construir las bases para poder desarrollar, entrar a una época de industrialización del país. Venezuela enfrenta el colapso de un sistema económico productivo donde los empresarios aportamos el 75% del Producto Interno Bruto. Alerto con esto, porque en este momento se sigue pensando que las estatizaciones, que las nacionalizaciones, que la intervención del Estado, el sector privado ha mordido 6% del PIB en los últimos 8 o 9 años. Es decir, que ha sido ampliamente beneficiado de las condiciones de consumo nacional. Entonces tenemos, por un lado, una economía subsidiada, donde los productos en Venezuela son 40 o 50% más económicos que en Colombia, o en las Islas del Caribe, o en el nordeste de Brasil. Tenemos un altísimo poder de compra en el mercado nacional, que, por ejemplo, Venezuela exhibe el consumo per cápita de pollos más alto de la región, casi 40% más. Se consume pollo en Venezuela que, por ejemplo, en Brasil. Y así podemos revisar otros rubros en los cuales el alto consumo, el contrabando de extracción, porque tenemos una economía subsidiada, el desbordamiento de nuestras capacidades productivas y logísticas, entendiendo las logísticas como puertos, aeropuertos, capacidad para transportar mercancías, el sistema de transporte, las capacidades productivas nacionales, han sido desbordadas. Ahora tenemos enfrente, bueno, aderezado con todo esto que yo he señalado, que, bueno, que hay responsabilidades. Hay responsabilidades del privado. ¿Cuáles son esas responsabilidades? Bueno, no invertir, por ejemplo. ¿Por qué el empresario venezolano, históricamente, ha sido tan pichirre para invertir? Te voy a poner un ejemplo, esperar. Esperar. Sí, hemos visto, por ejemplo, lo vemos recurrentemente, sobre todo en los últimos cuatro años, esperar que se anuncien medidas. Cuando los empresarios tienen que tener una visión de largo aliento. No pueden estar trabajando sobre la base de coyuntura. Y los empresarios que han hecho las apuestas, que hicieron las apuestas cuando Chávez llegó al poder, que llegó el gobierno castrocomunista, que se van a acabar las empresas. Todos los empresarios del país que hicieron apuestas, que apostaron a Venezuela, que hicieron sus inversiones y que permitieron que sus empresas se desarrollaran, han podido crecer de manera favorable, extraordinariamente bien en todo el país. Ahora, siempre el miedo no tiene propietario. Pero todo el dinero es muy temeroso. Es muy temeroso. Pero nosotros estamos en el área industrial. Nuestras industrias no las podemos agarrar en un maletín, desarmarlas y llevarlas para Colombia, o llevarlas para los Estados Unidos o para cualquier otro país de la región. Es decir, el sector de la pequeña y mediana industria es el convocado y el llamado a la transformación socioproductiva del país. Pero hay problemas. Y el nuevo emprendimiento. Sí, hay dificultades. Los tenemos allí y los vamos a tener. ¿Por qué? Tenemos que armonizar. Si me dices que el modelo económico ha sido relativamente exitoso. ¿Qué está fallando? Bueno, la economía no es una fotografía instantánea, es un proceso. Es decir, la primera tarea que tenía que emprender el presidente Chávez era restablecer los equilibrios sociales. Porque hay un elemento que nosotros olvidamos, que olvidamos. Nosotros somos empresarios herederos de la década de los 90, empresarios quebrados. El sector de la pequeña y mediana industria estaba desmantelado en el país. Inclusive la gran industria había migrado y había salido de Venezuela porque las condiciones no eran favorables. Hay que recordar el pasado para poder entender de dónde venimos. Yo le preguntaba a un empresario cuál era alguno de los problemas. Decía, bueno, no éramos, por ejemplo, sujetos de crédito. Estudía un banco y lo peloteaban y no le daban nunca un crédito. Y si le daban un crédito, con tasas muy elevadas. Era imposible producir en Venezuela. Venimos de allá. Venimos de esa década de los 90, donde lo que quedó fue un esqueleto del sector productivo venezolano. Ah, pero se dice que fue el presidente Chávez el que creó la industria nacional. De manera irresponsable. Ocho de cada diez industrias de Venezuela han recibido un crédito blando para desarrollar capacidades nacionales. Ocho. No hay referentes en la región. Y no sé si en el mundo habrá una inversión tan alta como se ha hecho en el sector industrial venezolano en los últimos años. Ahora, yo digo esto y seguramente quienes nos están viendo dicen que eso no es verdad. Vayan para Valencia, vean la fotografía de hace nueve años del parque industrial de Valencia, o vayan para Tinaquillo, o vayan para Anzuate. Las zonas industriales totalmente colapsadas por falta de espacio, por ejemplo. Allá hay una expresión de una política económica que permitió dos cosas. Fondos para capitalizar a la industria venezolana, que es insuficiente, insisto. No hay suficiente industria en el país para abastecer la demanda interna. El país no tiene emprendedores, nuevos emprendedores. Estamos en 14% del PIB. Necesitamos llevar por lo menos a 17, 18% de los próximos años. El acción de modelo económico da oportunidades para nuevos emprendimientos. ¿Qué propuestas tiene Fénica Industria? Hay que profundizarlo. Nosotros creemos que es necesario un marco jurídico e institucional que permita que los emprendimientos jóvenes, entendiéndose no en la edad cronológica, sino los nuevos emprendimientos, tengan una mayor facilidad para incorporarse al sistema económico nacional. No es una ley de empleo, que lo vemos con mucho valor, sino de capacidad para poder financiar proyectos desde las universidades, los centros de investigación, desde las comunidades. Nosotros en Fénica Industria tenemos un programa piloto que se llama Emprendedores Sociales, que funciona muy bien en comunidades de bajos recursos, donde la gente se le da un crédito muy pequeño y la gente devuelve el recurso y se multiplica. Pero va transformando e incorporando capacidades e intelecto y talento y fuerza motriz para generar la expansión del tejido productivo venezolano. Ahora, Venezuela, volviendo al tema, tiene una coyuntura de abastecimiento que no tiene poco tiempo, que tiene que ir a reformas estructurales, a empleación de puertos, a mayores capacidades nacionales. Algo que es muy importante, hay una ley de costos y de precios justos, que nosotros la apoyamos y que es necesario racionalizar los márgenes de comercialización. Pero también hay que racionalizar los márgenes, necesitamos utilidades justas para que las empresas sean sostenibles. Necesitamos los dos elementos y necesitamos precios que permitan valorar los productos, porque cuando lo que nada cuesta, pues bueno, se hace un uso indiscriminado, no se aprovecha de manera eficiente. Nosotros tenemos consumos exagerados. Bueno, pasó con el papel higiénico. Aquí se importó papel higiénico para cuatro o cinco años y lo gastábamos en seis meses. Y uno se iba por el contrabando, el otro, bueno, en reventas, el otro se quedaba en las casas metido. Es decir, ¿qué planteamos nosotros? Una revisión de la política cambiaria que permita que la política cambiaria sea una herramienta para el desarrollo de capacidades nacionales, es decir, que sean estímulos para que podamos competir en los mercados internacionales. Porque Venezuela va a la exportadora y Venezuela va a exportar. Venezuela ha exportado en la década pasada muchos productos y ahora lo vamos a hacer. Un sistema que armonice los precios, que nos permita darle el valor justo a los elementos para la vida, que permita que no se vaya hacia los países foráneos que tienen, por cierto, problemas en las zonas fronterizas, las empresas, porque, bueno, están invadidas por productos venezolanos. ¿Estás de acuerdo con que hay que establecer límites a las ganancias? Sí, claro. Estoy de acuerdo que se establezcan los límites a las ganancias, pero que también estoy de acuerdo con que se aumente la producción y que sea el mecanismo de la oferta el que al final actúe. Porque, por ejemplo, se fijó 30% en sectores que a lo mejor los márgenes eran menores. Así que se afectó el consumidor. Vamos a seguir conversando una vez que regresemos de los comerciales. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué otras propuestas tiene FedIndustria ante la actual situación económica del país? Hay una que es pasar una segunda etapa de profundización en el área de financiamiento. Es financiar a los que no tienen garantías. Es decir, pasar a un nivel superior. Venezuela ha venido financiando tradicionalmente el que puede garantizar un proyecto. O sea, es fondear o refondear a lo que llamamos los fondos de capital de riesgo. De tal manera que el que tenga una iniciativa positiva, que sea interesante para el país, así no tenga garantías, tenga acceso al crédito. ¿Qué otras propuestas? Bueno, básicamente mejorar los aportes de insumos y materias primas para el sector industrial de las empresas básicas. Dirigirlas fundamentalmente como una ventaja comparativa para los industriales venezolanos. El gobierno nacional se ha planteado como tarea histórica la construcción del socialismo. ¿Este proyecto brinda oportunidades o es una amenaza al emprendimiento nacional e internacional? Nosotros hemos venido participando en alimentar, en fomentar, en discutir lo que ha sido el socialismo del siglo XXI. Y nosotros hemos acuñado una propuesta que es el socialismo productivo, de amplia participación de las empresas nacionales y de amplia participación del pueblo organizado para la producción de bienes y servicios útiles para Venezuela. Nosotros creemos en un socialismo, en el socialismo venezolano, hecho por los venezolanos, que permita mejorar el buen vivir para todos y para todas. Nosotros no creemos en empresarios ricos y en países pobres. Nosotros no creemos en empresas sólidas, en entornos depauperados. Nosotros vemos a nuestro principal enemigo para la estabilidad y para la paz social en la pobreza y la exclusión social. Así que la empresa como organización social, aunque por supuesto tiene que tener rentabilidades económicas, su objetivo fundamental es satisfacer las necesidades de la gente, satisfacer las necesidades del pueblo. Y un empresario consciente e inteligente hace cosas útiles para la gente porque de lo contrario sus productos no tienen mercado. ¿Qué cualidades principales debe tener el emprendedor en un proyecto socialista? Bueno, primero tiene que ser un soñador, una persona perseverante, pero tiene que tener una visión ética y un compromiso con el país. Si tiene que moverlo a una fuerza interna que va mucho más allá de mejorar su propio entorno o el de su familia. Una visión de largo aliento que le permita mantenerse en el tiempo. No existen empresas que hayan surgido y que hayan hecho, marcado huellas importantes en el mundo ni en Venezuela, que se hayan constituido en el cortísimo plazo y hayan dado respuestas en corto plazo. Un emprendedor humanista. Es un ser humano, empresario. Socialmente responsable. Socialmente responsable. Comprometido con el ambiente, mirando permanentemente su entorno, qué pasa al lado, por qué sus trabajadores y sus trabajadoras tienen problemas. Nosotros, por ejemplo, hemos propuesto para la coyuntura mecanismos para mejorar los ingresos para los trabajadores y las trabajadoras. Excelente. Bueno, Miguel Ángel. Que nos permita mantener e importantísimo para el país. La paz social es un esfuerzo compartido del gobierno, de los empresarios y de la sociedad entera. Tenemos que preservar la paz social que hemos tenido hasta el presente para que podamos resolver nuestros problemas mediante el diálogo social. Muchas gracias, Miguel Ángel. De verdad, muy interesantes tus aportes esta noche. Y ahora, las conclusiones. Hoy, los retos estratégicos de Venezuela son liberar las fuerzas productivas, estimular la actitud emprendedora de los venezolanos y preservar la paz social. El principal activo que debemos conservar. Los empresarios pueden ser aliados estratégicos de un proyecto socialista, productivo, humanista y nacionalista. Solo hay que dejar a un lado los prejuicios y buscar espacios para el encuentro. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales y a participar con sus opiniones y reflexiones. Hoy más que nunca, el debate es necesario y saludable. Soy Oscar Chemmel y los invito para un nuevo análisis situacional la próxima semana. Buenas noches. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional.